Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer postre de avena, plátano y cacao en el estuche de porlecue. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser un vaso de leche, un vaso de copos de avena, un huevo, dos plátanos, media cucharada pequeña de bicarbonato y una cuchara sopera de cacao puro en polvo. Ahora vamos a preparar la receta. Vamos a poner en una ondilla los dos plátanos y el huevo y luego vamos a escachar los plátanos y mezclar con el huevo. Una vez lo tenemos, le vamos a añadir la media cuchara pequeña de bicarbonato, el vaso de leche, el vaso de copos de avena y la cuchara sopera de cacao. y lo vamos a mezclar todo muy bien. Una vez lo tenemos mezclado, lo vamos a añadir al estuche de porlec y lo vamos a poner en el microondas durante 10 minutos a potencia máxima. Una vez pasado el tiempo, lo vamos a poner en un plato y lo vamos a dejar enfriar un poquito antes de partirlo. Y ya tendríamos estos ricos postres saludables. Pues nada amigos y amigas, espero que se animen a probarlo, espero que les haya gustado. Un like si o si. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!